hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la vogue sr1 adventure hace pocas semanas os trajimos a su prima hermana la sr1 normal y ahora vogue ha sacado al mercado un modelo adventure mucho más adaptado para hacer pinitos por el campo con suspensiones de mayor recorrido neumáticos de tacos y muchos más gadgets si queréis ver más no dudéis en ver el vídeo vogue va más allá del asfalto estrenándose con un scooter crossover como este es el runo adventure dotado de suspensiones de largo recorrido y neumáticos mixtos también va más allá subiendo el ya de por sí elevado equipamiento del conocido scooter polivalente sr1 sobre el que se basa aportando un nuevo cuadro de instrumentos a color con navegación abreviada paso a paso y un exclusivo parabrisas regulable por suervo motor eléctrico para el ser un nuevo adventure que nos ocupa vogue no ha caído en la tentación de mantener intacta la imagen exterior del conocido sr1 todo lo contrario es un modelo completamente nuevo a nivel de carrocería con un diseño que vuelve a firmar el italiano máximo zaniboni de formas más agresivas y en las que destaca su doble óptica rectangular achatada en altura en la línea de la moto de super sport de alta cilindrada contando además con sendas guías luminosas encima de cada óptica modo de cejas este nuevo frontal integra de serie la cámara de vídeo en board y los intermitentes sitúan un poquito más arriba fijándose la conocería mediante soportes elásticos como se estiran las motos tipo trail el sr1 adventure permite dos diferentes posiciones de conducción para ciudad con los pies apoyados en las plataformas horizontales y para carretera apoyándonos en las plataformas inclinadas las exuberas del pasajero son del tipo plataforma desplegable como las que se utilizan en los scooter premium de roda alta la superficie cuenta con dentado para que no revalen los zapatos los neumáticos de dibujo mixto los firma la nueva marca Helios dispone de tacos anchos próximos entre sí y con profundas canaladuras que aportan un ligero efecto pala sobre tierra suelta y suponemos que sobre barro también el freno delantero se confía un disco de 240 mm mordido por una pinza de doble pistón se muestra potente y dosificable el disco trasero también es el mismo de la sr1 con un diámetro de 220 milímetros cambia la disposición de la pinza de siempre pistón en una posición más baja y menos expuesta a los golpes ambos disponen de doble canal abs la horquilla delantera mantiene los 31 milímetros de sección de barras pero aumenta el recorrido de 93 a 121 milímetros de la dentur para el tren posterior se estrenan unos amortiguadores con botella separada en la parte inferior de las mismas sólo encontramos un tornillo y no una válvula para el gas el mueche de doble paso pero no cuenta con ajuste de precarga el recorrido aumentado de 103 a 108 milímetros doble dotación de caballetes el central se despliega sin esfuerzo el lateral no se recoge sólo aportando un interruptor corta corrientes como medida de seguridad con respecto a la sr1 normal el depósito ha ganado un litro de capacidad contabilizando un total de nueve litros en beneficio de la autonomía la tapa se abre pulsando un botón junto al pomo de contacto y el tapón no se pierde al contar con un cable que le una las cutas la guantera en la parte superior izquierda del salvapiernas incorpora en su interior una toma de corriente usb la tapa se abre con un simple toque pero no está protegida por cerradura el gancho para colgar bolsas bolsos o mochilas es un detalle práctico para el uso diario es escamoteable para que quede recogido cuando no se use el sr1 adventure es uno de los pocos scooters de 125 que cuenta con parabrisas regulable mediante servomotor eléctrico permitiendo ajustar su altura en posiciones intermedia se controla mediante los botones que aprovechan el soporte del retrovisor izquierdo y quedan algo alejados de la empuñadura ninguna de las dos posiciones afecta la línea de visión desviando la posición alta del aire de marcha a la altura de los ojos quedando el pecho y cuello cubiertos el motor es el mismo que ya conocemos del sr1 y que su creador el grupo locina que pertenece boge vende también otras marcas su distribución por dos válvulas ofrece una discreta potencia de 10,6 caballos pero con un total suavidad de funcionamiento sin ruidos ni vibraciones como todos los motores de nueva generación el del sr1 adventure sitúa el radiador adosado al lado derecho del motor reduciendo el tamaño del circuito de refrigeración y enfriando el refrigerante incluso parado el ralentí el silenciador tiene una inclinación elevada al estilo de las motos road el ruido que emite el ronco pero muy apagado y queda bien protegido por la moldura que lo envuelve la longitud del asiento del sr1 adventure acoge con suficiente holgura a los dos tripulantes disponiendo de un escalón que a la vez hace sutil respaldo para el piloto y que también delimita las plazas las asideras laterales de fundición ofrecen un buen agarre para nuestro acompañante aunque se prescinde del porta bultos que montaba el sr1 normal bajo el asiento hay un espacio principal de carga con 29 litros de capacidad en el que se da cabida sin problemas a cualquier casco integral quedando libre la parte posterior para objetos pequeños como los guantes en la parte delantera del hueco para el casco se localiza una tapa desmontable que da acceso a la batería y a la controladora de la cámara on board a su derecha hay que introducir una tarjeta micro sd para su funcionamiento la llave keyless incluye en su interior una llave mecánica para abrir el asiento o si se mueve la batería el mando incluye tres botones para actualizar el scooter en un parking desconectarlo si te lo roban o abrir la distancia del asiento el pomo de contacto se activa en presencia de la llave keyless e incluye las funciones de contacto y bloqueo de la dirección hay una posición en las que están operativos los botones de apertura del asiento y tapa del depósito de gasolina hay muchos mandos en la pequeña izquierda disponemos de cursores arriba y abajo junto al botón enter para los ajustes del cuadro interruptor rojo de intermitente de emergencia conmutador de intermitentes y botón del claxon los botones que controlan la altura del parabrisas se incorporan en el soporte del retrovisor visto por delante disponemos de un botón que permite sacar fotos además del vídeo siempre grabando presencia de una tarjeta micro sd y el conmutador de luces largas cortas que se ha unificado con el cartillo de ráfagas la piña derecha se reduce a dos mandos el interruptor del tcc y el cortocorrientes en rojo que incorpora el botón de arranque los espejos retrovisores son sencillos y efectivos emplean un mástil por varilla con guardapolvos en ambos extremos no hay riesgo de golpearlos con los coches al no sobresalir los contrapesos disponemos de un nuevo cuadro de instrumentos lcd con falso color y ahora con conectividad al móvil por bluetooth y mucha más información mostrando mensajes y llamadas entrantes con el número del que llama y la navegación abreviada paso a paso para no distraerse mostrando el cambio de dirección que hay que tomar a la estancia que se indica para llegar al destino previamente fijado por la app bogue global además de activar nuevos iconos como el de gasolinera próxima túnel peaje y presencia de radio inteligente de proximidad nos avisa si se nos ha caído en marcha del bolsillo su nueva doble óptica led achatada en altura sitúa los focos de cortas en los extremos exteriores los focos interiores corresponden a las largas en esta posición se iluminan todos a la vez los intermitentes también de led se fijan a la corutería por soportes elásticos como las motos de train y son secuenciales la firma luminosa del piloto trasero es minimalista y está basada en una simple línea con doble intensidad teniendo algo la característica de hacer funcionar la luz de freno parpandeando rápidamente cuando se hace una frenada de emergencia su diseño nos recuerda a su hermano mayor el sr4 max ergonómicamente bogue declara una altura de asiento de 770 milímetros lo que supone una disminución de 5 milímetros sobre el conocido sr1 normal aunque en la práctica y teniendo reciente la prueba del sr1 nos ha parecido más alto algo que también justificaría el mayor recorrido de las suspensiones ahora no es tan fácil apoyar ambas plantas de los pies en el suelo y lo vas a tener justo si rozas el metro 70 una vez en marcha la posición de conducción resulta cómoda y muy habitable e incluso para las cidades más altas se cuenta con el doble tipo de plataforma para la ciudad con los pies en las plataformas horizontales como carretera apoyándonos en las inclinadas dinámicamente y comenzando por las suspensiones han dejado de ser las blanditas y cómodas del sr1 para aumentar su dureza en su campero va a ser difícil llegar a hacer tope del recorrido con la horquilla a no ser que pilles un profundo bache se filchan relativamente bien a seguridad del terreno detrás los aparentes amortiguadores de gas son de pega ya que si te asomas por debajo de la botella verás un tornillo y no una válvula que permita su recarga o ajuste de presión cuenta con muelle doble paso pero también es de pega el ajuste de precarga en su parte superior no obstante cumplen con su cometido en todo uso e incluso con compañía continuando con los frenos volvemos a insistir en la correcta potencia y dosificación de sus discos de 240 y 220 milímetros respectivamente el complemento de la bs doble canal como es habitual interviene de inmediato en el freno posterior apurando más el bloqueo en la rueda anterior respecto a los neumáticos nos volvemos a encontrar con los nuevos neumáticos de la marca helios con balones de 110 70 y 130 70 sobre llantas de 14 y 13 pulgadas respectivamente pero en este caso con un dibujo mixto de tacos anchos por asfalto han vuelto a demostrar una buena confianza incluso trazando curvas con fuertes inclinaciones aunque no podemos decirte nada sobre el suelo mojado entierran y siempre hay que te tomes las cosas con calma cumplen sobradamente respecto al consumo dándole caña como siempre hemos medido unos moderados 3,17 litros cada 100 kilómetros aunque el ordenador de a bordo indicaba 3 litros justos con lo cual con su 9 litros de capacidad de depósito tendrás una autonomía de 284 kilómetros una buena cifra a tener en cuenta si te da por practicar viajes aventureros todo este conjunto aunque su imagen te diga lo contrario hace que su hábitat natural sea la ciudad con 1300 milímetros de distancia entre ejes y un peso contenido de 143,6 kilos con depósito lleno resulta muy ágil para moverse entre los estrechos huecos que dejan los coches en los atascos a lo que se suma un reducido radio de giro para maniobrar al motor le falta un poco de rabia pero salen los dos sonáforos en cuanto se ponen en verde destacando sobre todo en suavidad de funcionamiento y total ausencia de vibraciones y ruidos y aquí enlazamos con el apartado de motor y prestaciones un buen scooter polivalente que es permite alguna salida de cercanías por autopista y vía de circunvalación el nuevo cuadro de instrumentos es mucho más optimista que el del sr1 ya que podrá leer que alcanza ascendiendo los 116 kilómetros por hora que es donde corta 10.500 revoluciones por volumen convirtiéndolo a velocidad real traducido por nuestra telemetría son 5,2 kilómetros por hora reales sobrepasando por los pelos la barrera de la oción su primo hermano el sr1 normal se quedó justo por debajo en este medio el sr1 hace ganar de una buena estabilidad y aploma su cámara on board te permitirá grabar tus recorridos aventureros sin necesidad de estar pendiente de las cámaras sobre el casco o sobre el manillar también podrás sacar fotos apretando el botón que tienes en la puñatura izquierda y terminamos con el precio nuestro sr1 adventure dotado de suspensiones de mayor recorrido neumáticos mixtos y un poquito más de tecnología que su hermano se queda en 2.987 euros nada pero que nada más muchas gracias por seguirnos